Y bueno, vamos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver con lo que están padeciendo vecinos y comerciantes de la avenida Santa Margarita en Zapopan. Sufren no solamente por las lluvias y los estragos que están generando, sino también por las obras de rehabilitación que simplemente no pueden terminar. Inmuebles de la avenida Santa Margarita en Zapopan sufren la combinación del trabajo de la renovación de carpeta asfáltica con el temporal de lluvias. Incluso la tormenta del 19 de julio tuvo tal magnitud que el agua llegó a alturas inusuales. Las cámaras de imagen Televisión Guadalajara visitaron la zona para ver las condiciones tras la tempestad. Vecinos y comerciantes manifestaron su inconformidad ya que dicha intervención vial inició a finales de diciembre de 2023 y simplemente no ven para cuándo concluya. Las lluvias provocan retrasos e inundaciones. Bastante. ¿Cómo hasta donde está la silla? Ahorita ya pues con los empleados, su servidor, pues empezamos a limpiar, a limpiar. Mientras estén las lluvias, no nomás se va a meter el agua, se va a llevar cosas. ¿Se le metió el agua a su casa ayer? Casi, casi. Pero sí, estaba muy peligroso también. El agua subió bastante. Incluso en este camellón ubicado en el cruce de Avenida Santa Margarita y Acueducto, podemos ver los niveles que alcanzó ya que todavía tiene agua adentro. Vean nomás. Pero no solo el riesgo de inundaciones es lo que afecta a los sitios. Las obras golpean a la economía de los locatarios porque las ventas disminuyeron. ¿Ya se desesperó? Pues algo ya nos desesperamos los comerciantes. Si nos afecta algo. Ya la obra ya nos está afectando. Ya tenemos ya más de medio año con esto y parece que vamos a tener que esperar otro medio año. De acuerdo con los comerciantes, durante la socialización de la obra les explicaron que en siete meses terminarían ambos sentidos, pero hasta la fecha solo va uno concluido. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Carlos Carrizales.